¡Hola amigos! Hoy día vamos a hacer unas bonitas esferas navideñas con nuestro globito burbuja y nuestro globo cromado y también de color rojito. En este caso el globo burbuja es el número 9 y lo primero que vamos a hacer es estirar bien bien nuestro globito burbuja. Recuerden que este globo burbuja no se va a romper así que no tengan miedo en estirar nuestro globito. Una vez que ya hemos estirado nuestro globo lo que vamos a hacer es inflar nuestro globo burbuja y después sólo vamos a desinflarlo. Ahora lo que voy a hacer es colocar mi globo cromado de color plateado por adentro y para ello lo que vamos a hacer es apoyarnos con un paliglobo. Si desean hacer una esfera más grande si les recomiendo utilizar el globo burbuja número 18 o número 20. Estos acaban de hacer los dos diseños y ahora para nuestro tercer diseño lo que voy a hacer es agregarle agua a mi globo y le vamos a colocar nuestras estrellitas. Este confeti que es de diseño de estrellitas. Si no tenemos un embudo lo que vamos a hacer es hacer un embudo con nuestra hojita de color blanco o el color que tenga. Y ya terminado de inflar a nuestros globitos y le estoy dando a mi globitos rojo 25 pompaditas. A mi otro globito le estoy dando 30 pompaditas. Pero recuerden si ustedes desean pueden hacerlo más pequeño o también pueden hacerlo más grande. Ahora lo que vamos a hacer es decorar. Voy a decorar mi globo rojo con estas esferitas. Voy a colocarlo por aquí y vamos a utilizar nuestra cinta de doble contacto. Recuerden cuando hemos inflado solamente estamos amarrando el globo látex que está adentro más no nuestro globo burbuja porque no hay necesidad. Ahora voy a colocarle esta dedicatoria de feliz navidad. Vamos a colocarlo por aquí. Y así nos tiene que quedar nuestra esferita. Pero para poder colgar en nuestro árbol podemos utilizar nuestro hilo de pescar que es transparente o si no esta cinta que es navideña. Ustedes eligen cuál le van a colocar. Y también esta decoración nos puede servir para colocar en el techo. Si van a colocar esta cinta lo que vamos a hacer primero es amarrar a nuestra cinta bien por esta parte de acá. Para después colocar nuestro monito. Este sería el primer diseñito. Y para nuestro otro diseño lo que vamos a hacer es inflar nuestro globo pencil. Vamos a inflar y vamos a empezar a desinflar para buscar el tamaño que queremos. Una vez que tenemos el tamaño que queremos lo que vamos a hacer es amarrar. Y a esta esfera le vamos a dejar con nuestro globo pencil. Recuerden que también le pueden colocar como digo la cinta o si no nuestro hilo de pescar. Y voy a agregarle estas campanitas navideñas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.